Si más borrachos, pásame una chela porque estoy con festejarlo Y dame un truquito pa' andar super alterado Bájale, bózale, como si estuvieras pagando Bájale, báilale, levanta la mano saltando Brícale, muévete, que si no te gustas gozando Yo me voy a poner una peda marca de arroz ¿Qué le pasa copita? Lo miro que está muy blanco Póngale a tu chupita y agarre ese vomitando Muevan las caderas, chiquita, sigan bailando Voy a hacer salones al antes, vayale tanqueando Salonesita porque no somos los más guapos Pero somos los más huevones y más borrachos Pásame una chela porque estoy con festejarlo Y dame un truquito pa' andar super alterado Bájale, bózale, como si estuvieras pagando Bájale, báilale, levanta la mano saltando Brícale, muévete, que si no te gustas gozando Me voy a poner una peda marca, diablo Bájale, 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 b